Los siete tripulantes son nativos de la isla. Se desplazaban en un barco carguero que sufrió una emergencia. Una chispa en la caldera de la sala de máquinas provocó un incendio. La motonave Miss Isabel de matrícula MC 070175 de bandera colombiana. Su sentía orientación les permitió tomar la corriente hacia la isla, pero fueron atacados por tiburones. Uno de ellos resultó herido. Continuar en nuestro trabajo de búsqueda y de identificación de todo lo que podamos hacer para traerlos a su casa y a su hogar. En medio del ataque el grupo se dividió. Tres fueron arrastrados mar adentro, mientras que el herido y los tres restantes se acercaron. Y que tiene más o menos clara la situación en que terminaron sus familiares. El herido llegó con vida al hospital de San Andrés, pero minutos después falleció.